Hola, soy Lava Spati de nuevo con vosotros. Tengo un ventilador. Bueno, hoy para contaros algo que yo creo que se sabía. Yo cuando lo estudié nos dijeron, hay muchísima influencia. Bueno, pues ahora han encontrado, o sea, han contrastado y lo han visto al investigar las pinturas de Tutmosis III. Hay más de 300 faraones. Ahora os contaré Tutmosis porque me tuve que examinar en su día y me los aprendí. Tutmosis III. Bueno, pues que un equipo de Lieja y de la Sormona, unido a un equipo también interdisciplinar egipcio, porque están obligados, cualquier cosa que hagan en Egipto, por iniciativa de quien sea, tiene que ser aprobada. Y después parte de ese equipo lo forma también arqueólogo egipcio. Y bueno, pues han encontrado que el uso de las técnicas pictóricas son minoicas en esta época. No me extraña, así, en absoluto, eso lo sabíamos porque Creta es una isla. Os he hablado montones de veces de los minoicos, los cretense minoicos, de los cuales hay muchísima información todavía por averiguar, porque de los dos lineales uno se tradujo el dos, pero el uno está sin traducir, con lo cual se entienden algunas cosas, pero no todas. No paran de encontrarse cosas, pero ellos no eran de conquistar, eran de hacer negocios. Y se saben muchas cosas porque los egipcios eran también muy minuciosos a la hora de inventariar. Entonces, sabía que tenían mucha influencia concreta porque los cretenses están cerca de la Hélade, de los griegos, del continente, están cerca de África y están cerca también de Asia. Es una isla que está muy central y entonces ellos, como los cananeos, los fenicios, fueron muy negociantes, pero desde el principio de los tiempos. No solamente muy negociantes, sino también desarrollaron un arte muy sofisticado que exportaron y a la vez importaron cosas porque ellos tienen huevos de avestruz que han venido a Egipto y tal. Y se sabe, se sabe con total certeza, porque los inventarios egipcios se aparecen, que hicieron de intermediarios con los egipcios. ¡Ah! Ya está la publicidad. Hicieron de intermediarios frente a terceros porque los egipcios, mirad una cosa, o sea, Egipto, ahora os contaré, Turmosis III fue una especie de Napoleón conquistó, bueno, desde Siria hasta la tercera catarata en Egipto, porque en Egipto, el Egipto que conocemos en la actualidad es un Egipto que tendrá como unos mil kilómetros, aproximadamente 900 mil kilómetros, digamos, desde donde empieza el Nilo hasta la desembocadura de Alejandría. Pero el Egipto, o sea, el Nilo, me parece que tiene 6.000 kilómetros, 9.000, no sé, una burrada, porque realmente se llena con los monzones. Entonces, ¿por qué digo esto así? Porque, claro, ahora mismo lo que pasa es que debajo de Egipto está Sudán y después está Etiopía, que es realmente donde nace. Tiene como varios, como si dijéramos, varios ojos. Aquí también pasa, no sé si creo que con el Guadalquivir también pasa, tiene como varios puntos que se unen en un punto y después eso va cara abajo y tiene diferentes cataratas, como la de Aswan, que es tan conocida ahí, con Agatha Christie, etc. Pero bueno, en el caso de Turmosis III, él fue el más conquistador, yo creo que en la época de mayor esplendor de conquista, porque él era muy guerrero, muy aguerrido. Y por qué decía yo esta historia, ya se me ha ido. Bueno, pues que él, las conquistas que hizo fue de Siria, porque Siria era como un cruce de caminos, de hecho, casi el origen de la proto-historia, de las proto-ciudades, de las aldeas, está en Siria. Entonces, hay una serie de imperios en esta época, que son el mitano, que son el, ¿cómo se llama?, el que está en Turquía, Itita, el reino de Ita, están los libios, están los asiáticos, y están también los nubios, con los cuales, bueno, pues este, nuestro querido Turmosis III, que ahora os contaré la noticia, que han encontrado que su pintura en su tumba, tienen técnicas minoicas, pues hacía la guerra, en invierno la hacía, no, en verano la hacía en Asia, y en invierno la hacía, la hacía en África, porque África en verano, nosotros que somos un poco africanos los de Almería, en verano es insoportable el calor que hace. Y entonces, ¿qué pasa?, que hizo un imperio grandísimo, y él luchó, tuvo una, con un imperio que era poderosísimo, que era el de los mitanos, luchó ella, ¿no? No, y además, él no llevaba un visir y tal, pero él no delegaba ni a generales, ni a visir ni nada, él llevaba la guerra, él, con minuciosidad. Y entonces lo que pasa, es que han encontrado, me parece que es por el Sinaí, en una especie, dicen palacio, pero bueno, era una casa como de adobe ladrillo, y estaba fortificada, y se supone que en una de las luchas que tuvo contra los mitanos, porque los mitanos eran, como eran imperios, eran en expansión, ¿no? Pero claro, entonces los dos chocaron, porque querían tener Siria, que era un cruce de camino, entre varios continentes, entre Oriente y Occidente, ¿no? Y entre tres, sigue siendo un lugar importante, Siria, Oriente Medio y todo esto, porque es un cruce de camino, de diferentes sitios. Bueno, entonces, pues, él llevó a cabo esta lucha, y la llevó a cabo personalmente, no delegó en nadie. Y además, no sé lo que podría contaros, podría hablaros muchísimo de Tudmosis III, yo que sé, que su hijo, Amahotep, lo entrenó desde pequeñito, a que él luchara, a que supiera luchar, él, ¿qué puedo deciros? Pues que él realmente no iba a ser faraón, pero pasa como los reyes, pasa como Enrique VIII, que tampoco iba a ser rey, por una serie de motivos, pues, por ejemplo, su madre era, su madrastra, con la cual trabajó mano a mano, sin ser faraón, y nunca con competencia, siempre ayudando, era una mujer inteligentísima, que fue faraona, me parece que hubo tres faraonas, pero esta yo creo que es la más conocida, que es Hansetsu, que yo conozco su palacio, ¡ay! Madre mía, las gafas las tengo ahí, conozco su palacio, que estoy sentada en el suelo, siempre me estoy cayendo cuando hablo con vosotros, bueno, conozco su palacio de forma accidental, porque cuando fui a Egipto, ocurrió, lo he contado tres veces, fue 25 días porque hice extensiones, ocurrió con una matanza, justamente en el palacio de Hansetsu, como si dijéramos, la madrastra de Tutmosis III, con la cual trabajó bastantes años, y además, como era muy inteligente, y él era muy inteligente, él era como su brazo armado, y ella era la cabeza, ella murió con cincuenta y tantos años, con cáncer, lo digo porque han hecho análisis y de su momi, etcétera, bueno, pues, Hatsetsub, después se hizo una damnatio memoria, se borró su sello, pero así todo, fue, Hatsetsub y su padre, no tuvieron hijos, y lo que pasa es que él era hijo de una segunda esposa, como se supone que también era Nefertiti, porque cuando se hacían pactos, normalmente los reyes, como hicieron los reyes católicos también, aunque de otra manera, porque eran católicos, se hacían alianzas, ¿no?, entre el pueblo, y entonces decía, o se firmaba un tratado de paz, y decía, bueno, pues te doy mi hija en esposa, entonces, esas segundas esposas, con las cuales a lo mejor tenían hijos, pero nunca iban a llegar al poder, y nunca eran educados, como futuros faraones, pero este chico tenía sangre real, Turmosis III, con lo cual, al no haber descendiente, pues buscaron uno que fuera de sangre real, y que fuera dirigente, que fuera carismático, etcétera, y entonces, tenemos a Turmosis III, cuyo hijo va a ser Amejotep, todo esto después van a ser parientes de nuestro Tutankamón, el hereje, etcétera, todos estos son los ancestros, bueno, y este hace una grandísima, ¿cómo diría yo?, expansión, él tenía, además tenía, sus predecesores, fortalecieron el ejército, pero él lo fortaleció aún más, muchísimo más, y él fue un militar de renombre, que ya estuvo trabajando, como os he dicho, con su madrastra, Hansa Stutt, su madrastra, su tía, o lo que fuera, porque realmente, él no era hijo de ella, pero ella, tenía un buen feeling, tenía un buen vínculo entre ambos, y así se vio, y cuando ella murió, no hubo, digamos, sobresaltos, porque él estaba perfectamente educado, y además ella lo había formado bien, y él a su vez, a su hijo también, hizo tres cuartos de lo mismo, no sé qué deciros, porque si me pongo a contaros, el ejército de este hombre, normalmente solía utilizar gente, había egipcios, pero había también, ejército de infantería, tenía también carros, solía haber nubios, era un ejército perfectamente organizado, solía haber nubios, que estaban muy fortalecidos, además, que eran gente muy curtida, y después estaban los escribas, que no solamente eran escribas, sino que eran también, como, una especie de superintendente, algo así, como, administradores, y eran los que se encargaban, de las raciones, en época, cuando estaban en el ejército, comían cerezas, pan, también carne, y después, cuando iban a la guerra, los escribas, buscaban, digamos, la fuente de abastecimiento, porque se utilizaban también los barcos, como fuente de abastecimiento, como utilizaba también César, con el grano, etc., pero también utilizaban la granja cercana, y los lugares donde estuvieran luchando, porque nuestro Teutmosis, se adentró en Asia, montones de veces, para hacer, luchó, contra los nubios, y ganó, luchó contra los mitanos, y ganó, en FN Barurra, se supone que era mitana, porque ellos, la aristocracia mitana, se cuenta muchas veces, que hacían las cabezas pepinadas, y eso era, de aristocracia, porque los médicos, tenían que estar pendientes del niño, porque claro, si al niño, le tenías que hacer la cabeza pepinada, tenías que ser delicado, cuando nacemos, somos un poco cartilaginosos, tenemos la fontanela abierta, y eso, eso es bueno, porque se puede moldear, pero es peligroso, porque también, si te pasa, puedes hacer un daño, bueno, ¿qué puedo contaros? pues que, os iré contando cosas de Tumonsi, conforme me vayáis acordando, porque, la verdad es que me acuerdo bastante, pero, pues no sé, de las batallas que tuvo, etcétera, fue, le llamaban, los arqueólogos y tal, le llaman el Napoleón egipcio, porque era una persona, con muchísima energía, después también, era muy minucioso en el ejército, era muy talentoso, para llevar tácticas de lucha, y no sé qué más, y no sé qué más, y no delegaba, en nadie, todo lo contrario, y estaba a pie de obra, y no sé qué, ah, pues iré contando, bueno, pues, Tumonsi III, lo que pasa es que, forja el imperio, que iba desde, la actual Siria, hasta la cuarta catarata del Nilo, que es, que es hoy, el Sudán, Sudán significa, en árabe, tierra de negros, Sudán, está ahora mismo, desde hace años, muy entredicho, porque, hay una especie de, Dafur, hay una especie de guerra civil ahí, que está provocando, porque, el sur de Sudán, son animistas, y el norte de Sudán, son musulmanes, entonces, como que, uno de ellos, espachurra al otro, en fin, es una zona, que es bastante conflictiva, y, en esta zona, también hubo faraones, que los egipcios, dentro de lo que ha sido, el museo, me parece que en la 25 dinastía, dentro de lo que es, el museo actual, los han excluido, yo no acabo de entender, por qué, porque hubo faraones negros, y de hecho, ellos no eran tan excluyentes, con esta historia, porque, en Egipto, están bastante mestizados, los hay egipcios, con los ojos claros, pero rubios, y los hay también morenitos, conforme van bajando hacia, pero, en el caso de los faraones, pues, si te fijas, en Abusimbel, pues, tienen, ¿cómo se llama?, las narices anchas, o sea, tienen sangre, rasgos negros, muchos de ellos, ¿qué más da?, bueno, pero, por lo visto, incluso cuando se proyectó lo de Cleopatra, hoy, hubo toro y comedia, porque, todos dijeron que no, que Cleopatra era blanca, que era griega, pero después de 300 años, no soy yo, en fin, la verdad es que me da igual, pero, los nubios, yo los he visto, los nubios son guapísimos, como los de Tío Pé, son altísimos, son, cuando se hizo lo de Abusimbel, se desplazó dos millones y pico de nubios, yo que sé, casi como el País Vasco, madre mía, los quitaron de ahí, porque tenían que hacer la presa, ahora han hecho presa los etíopes, y está el personal muy mosqueado, pero es que los etíopes, también necesitan energía eléctrica, para funcionar, claro, pero eso les da poder, sobre los de Sudán, que también hicieron su presa, los de Sudán, les da poder sobre el Nilo, bueno, el Nilo tiene caudal para todos, para las presas de Etiopía, para Sudán, y para Sudán, Abusimbel, tuvo la razón de ser, porque quería, tiene, el arte tiene una función propagandística, ¿no? Entonces Abusimbel, era como el esplendor, ¿no? Para que Ramsés, hijo de Seti, ¿no? O sea, para ver como, todos los años, los nubios, tenían que dar una cantidad, tenían que dar, no sé cuántas vírgenes, no sé cuántos kilos de oro, al faraón, porque estaba, el imperio del norte, el imperio del sur, ya sabéis, cuando se ponen, los faraones, la, su corona, porque realmente, la palabra faraón, se la inventaron los judíos, bueno, cuando se colocan su corona, está el símbolo del norte, y el símbolo del sur, y los nubios son la parte del sur, son, están como entre Sudán y Egipto, son, y yo os digo, y además es muy curioso, porque los nubios, me llamó la atención, estuve en un poblado de nubios, montando, acá me he dicho, son un matriarcado, o sea, las mujeres, en contra de todos los mitos que hay con el islam, en el islam, sobre todo en la zona del desierto y tal, hay muchísimos matriarcados, o sea, la mujer, cuando se casa, él viene a casa de ella, la madre es la que decide, y si el chico no se porta bien, ellos tienen una habitación grandísima, donde tienen todas sus cosas, si no se porta bien, a la rueda, oye, vaya que la rueda tan fina, y eso me llamó la atención, porque me recordaba a sus cántaros de la puerta, mi albería, de cuando yo era pequeña, porque antiguamente se recogía agua en el río, el que tuviera agua, o la fuente, y se ponían en la puerta a enfriar, con una tapaderita, los cantaritos, y todos los cortijos antiguos están llenos de cantareras, y esos cantaritos también los tienen los nubios, con sus tapaderillas, para que no se le colaran insectos, para que se ponían en las puertas a la sombra, para que estuvieran a refresco, y pasaban por la casa de los nubios, tenían todas sus cantareras, con su abuilla, y la parte de arriba tenían los terraos, donde se hacía mucha vida, y se ponía arena, arena del desierto, y cada día se cambiaba esa arena del desierto, porque esa arena del desierto, hacía refractaria de las casas, voy a contaros, este faraón, y lo que han encontrado, que estoy contando otras cosas, bueno, el ejército de este faraón, lo que pasa es que, no sé si es tercero, combate hasta 17 veces, en tierra asiática, fue un faraón super trabajador, entre las penínsulas de Silaí, y el río Éufrate, a lo largo, ya sabéis que el origen de lo que es, ¡ay! Madre mía, publicidad, ya sabéis que lo que es el origen de la civilización, porque el origen del hombre es otra historia, de las protocidades y tal, está en Siria, y en Mesopotamia, está en Siria, Palestina, Mesopotamia, Sumer, Egipto, en ese orden, en ese orden, bueno, Mesopotamia, en griego significa entre dos ríos, que son entre Tigris, y el Éufrate, es la etimología, que aquí una viene de filología, y lo primero es lo primero, bueno, a lo largo de este río, lo que pasa es que se extienden los dominios de Mitami, claro, el Éufrate, se me ha olvidado deciros, que los egipcios, eran, eran, gente muy emprendedora, etcétera, pero, ellos, navegaban su nilo, navegaban contra corriente muchas veces, cogían bueyes desde la orilla, y tiraban de los barcos, porque allí no había motores, o sea, había, pasa como el Estrecho de Ardaneros, ya lo contaré algún día, que decían que Troya, que si no sé qué, pero, el Estrecho de Ardaneros tiene una corriente que es contraria, entonces, no sé yo, como, si bajas bien, pero como si subas, lo tienes difícil, porque la corriente va en sentido inverso, en aquella época había vela, aire, y poco más, bueno, pues el caso del Nilo, los egipcios, eran, eh, terriblemente emprendedores, sabían montar y desmontar barcos, navegaban, eran trabajadores, eran minuciosos, y tal, pero, ellos no salían del Nilo, de sus 900 mil kilómetros, o más kilómetros, o sea, ellos no se iban al Mediterráneo, y tal, hicieron colonia, en Grecia, y por el Mediterráneo, pero, eh, no, ay, madre mía, pero no, no fue, eh, como los griegos, o como los fenicios, no sé cómo decirlo, hicieron colonia, porque era una potencia, y porque decidieron hacer negocios, o lo que fuera, instalarse en otros sitios, pero se asimilaron al lugar, y ya os digo, que no fue con un interés, de exportar sus productos, y tal, como hicieron otros pueblos, como los, yo qué sé, como los cananeos, etcétera. Bueno, a lo que íbamos, que ellos luchan, este Turmosis III lucha, contra, en el Éfrater, contra los mitanis, que eran un ejército poderosísimo, y que por entonces, era el enemigo, más letal, de Egipto, que no os voy a contar la noticia, jajaja, Tomás III, que era el sexto faraón, era el sexto faraón, de la dinastía 23, no, de la dinastía, a ver, de la dinastía 28, que 300, eh, que 300, y nos enteramos, por casualidad, porque muchos de ellos, se desconocían, porque se hizo, después de Tutankamón, se le negó también, un Adabnatio Memoriae, que realmente es Tutankamón, porque, le pusieron un K, porque los americanos, no saben pronunciar, las J, aspiradas, Tutankamón, bueno, después de Tutankamón, no me acuerdo, cuál, hizo como una lista, como diciendo, estos son los faraones, los que me han precedido, los de verdad, no los herejes, de Agenatón, que se dicen Akenatón, pero realmente es Agenatón, y Tutankamón, y todo esto, los borraron, y claro, pues, los historiadores, y los arqueólogos, se enteraron, de cuáles habían sido, todos los faraones, o por lo menos, la gran mayoría, gracias a que este faraón, eh, hizo como una especie, de árbol genealógico, diciendo, los que no están atiquí, no son, y puso, los que le dio la gana también, pero, así todo, puso muchos, que se desconocían, porque los egipcios, eran muy minuciosos, muy de hacer inventario, de todo, y por eso, muchas veces, hay pueblos, que han desaparecido, como los mitanos, y se sabe, los mitanos, yo que sé, montones de pueblos, no me acuerdo ahora, y se sabe, de su existencia, de su poder, por los egipcios, porque inventarían, si les regalaba esto, les regalaba lo otro, y tal pueblo, y entonces, se sabe de la importancia, de las cartas, que han mandado, los mitanos, al faraón, y tal, por, precisamente, por el inventario, que hicieron ellos, bueno, la dinastía 28, que es la, gobernó en Egipto, desde 1479, al 1425, que es conocida, y nuestro, nuestro faraón, le decían el, Napoleón egipcio, que me hace una gracia, que me tronche de risa, durante, uh, le llaman también, el faraón soldado, el faraón luchador, porque es que, es que tenía una energía, y una vitalidad, y tenía muy buena cabeza, para, para, para vencer al enemigo, porque, hacía, ya sabéis, que muchas veces, no es que lleve a un ejército grande, ni poderoso, sino que tenga unas tácticas, porque muchas veces, Alejandro Magno, iba por Oriente, y no llevaba a un grandísimo ejército, y se enfrentó a ejércitos grandes, es muy importante, la táctica que lleve, yo pienso que, como, eso pasa hoy día, la estrategia, es imprescindible, bueno, durante su reinado, Egipto, alcanza, la mayor expansión, de toda la historia, conquistando, territorio y territorio, que abarcan, desde el actual Sirio, como os he dicho, hasta la cuarta catarata, de lo que hoy, es Sudán, este, este faraón, lo que pasa, es que, combate, 17 veces, en tierra asiática, entre la península de Sinaí, y, el río de Bufrate, y, por debajo del rey, estaba el visir, como os he dicho, que era, el responsable, que él no delegaba nunca, el responsable administrativo, del país, que era, quien daba, las instrucciones, a los oficiales, de las dos, regiones militares, que una estaba, en Tebas, y otra estaba, en Memphis, que eran ciudades, que poseían, grandes, acuartelamientos, por decirlo, de forma, comprensible, en la actualidad, las principales secciones, del ejército, eran, la infantería, la flota, fluvial, y, los carros de guerra, los carros de guerra, lo que pasa, es que, apoyaban a la infantería, como es normal, los carros de guerra, se olvidaban llevar, un señor, que es el que, el que llevaba el carro, y después llevaban, otro, que llevaba, jabalinas, flechas, sobre todo, protegiendo, al conductor del carro, y a su vez, digamos, lanzando enemigos, durante una época, utilizaron, porque, el caballo, lo empezaron a usar, ¿cómo se llama?, gente centroasiática, ¿no?, y lo que utilizaban, eran, esto del carro, lo copiaron también, de otros países, de otras culturas, ellos, lo que tenían, eran asnos salvajes, que eran pocos, que no me acuerdo, cómo se llaman, son rarunos, y, y después, con el tiempo, lo que pasa, es que adquirieron los caballos, pero, pero, tardarían tiempo, los caballos eran muchísimo más rápidos, y, bueno, lo que pasa, lo que quiero contaros, las noticias que quiero contaros, es que, una investigación multidisciplinar, entre diferentes universidades europeas, pero, encabezada por la de Lieja, en Bélgica, pues, en la tumba del faraón, Tutmosis III, en el barrio de los reyes, lo que pasa, es que, ha descubierto, el uso, de las técnicas, de los pigmentos, de alta calidad, y técnicas pictóricas, que son totalmente originarias, de Córcega, uy, de Córcega, de Creta, totalmente minoica, y, según los especialistas, los antiguos artistas, utilizaron, la decoración, de las paredes, de las cámaras funerarias, del faraón, de las cámaras funerarias, esto se sabía, se sabía, porque Creta, exportaba mucho por la ejercia, hacían de intermediarios, en la, en las, como se llama, ellos también fueron influidos por la ejercia, pero, tenían un arte muy refinado, hacían de intermediarios, las transacciones, les presentaban también proveedores, de oriente, también del Mediterráneo, porque los cretenses, negociaban con medio mundo, bueno, las pinturas, que decoran los muros, de la bien conservada tumba, del faraón, Tudmos III, del Valle de los Reyes, el King Valley, ha sido objeto, del análisis, físico-químico, por parte, de un grupo, para tratar, un grupo interdisciplinar, de diferentes universidades, pero encabezada, por la de Lieja, Bélgica, para desentrañar su misterio, pero ya digo, que esto se sabía, y bueno, porque ellos tenían también, se han encontrado, cosas en Creta, que eran agencias, lo cual significa, que tenían bastante vínculos, aparte que los egipcios, eran bastante de inventariar, bueno, el estudio forma parte, de un amplio proyecto, en el que, participan investigadores, del Centro Europeo, de Arqueometría, de la Universidad de Lieja, como se ha dicho, del Laboratorio, de Arqueología Molecular, y Estructural, de la Sorbona, de París, y el Centro de Estudio, de Documentación, del Antiguo Egipto, del Consejo Supremo, de Antigüedades Egipcias, están obligados, a llevar, un 50% de egipcios, me parece muy bien, porque, los europeos, hemos pasado, tres pueblos, llevándonos, obeliscos, y demás, y todavía, se siguen haciendo cosas, bueno, el proyecto, de hecho, cuando estuvo en Egipto, empezó el guía mío, decirme, dónde había obeliscos, digo yo, madre mía, lo hemos dejado, y todavía quedan cosas, y se han destruido, y se han perdido, y yo digo, madre mía, qué civilización más espectacular, bueno, el proyecto, la necrópolis real, lo que pasa, la necrópolis tebana, comenzó, en 2018, y se ha centrado, lo que pasa, es que estas cosas, las sabemos, cuando, se hacen las memorias, las memorias racionales, se publican, o se publican artículos, como en este caso, y se ha centrado, en el estudio, porque, de Tumosis III, también, me parece que en Karnak, hay, 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 hay cosas suyas, bueno, bueno, es que, me voy acordando, eh, la pintura, y tumba, de los faraones, que están allí enterrados, que pertenecen a la iglesia, eh, ¿cómo es? 18 y la 20, eh, empleando, no, 18, 19 y 20, y lo que pasa, es que, se emplea, un enfoque innovador, hay una metodología rigurosa, y sistemática, que permite comparar, con precisión, los motivos, y los materiales, que se usaron, en esta decoración pictórica, de la sepultura, ahora os voy a decir cosas, declaraciones, que hacen ellos, los artículos, las memorias, que han escrito, los especialistas, lo que pasa, es que llevan a cabo, su análisis, de las tumbas reales, se coge, mirad, no solamente, no han sido, agredidas, lo que han analizado, sino que han, mejorado, su mantenimiento, y, y bueno, ellos llevaron, como una especie, de laboratorio portátil, tened en cuenta, que cuando se mejora, la, la, la tecnología, también nos beneficiamos, en estos términos, entonces, ellos se llevaron, un laboratorio portátil, no invasivo, me parece que lo hicieron, en 3D también, que además, permite mejorar, la conservación, de los monumentos, estudiados, David Stilway, que es investigador, del Centro Europeo, de Arxometría, de la Universidad de Lieja, dice, con estos análisis, esperamos, comprender, la elección y aplicación, de los pigmentos, y aglutinantes, utilizados, en estas pinturas murales, pero también, poder establecer, puntos de comparación, entre los análisis, ya realizados, y los que tendremos, que llevar a cabo, en el futuro, bueno, los investigadores, lo que pasa, es que, han destacado, la colaboración, entre ellos, y los equipos, de la CEDAE, que es una colaboración, que tiene lugar, desde hace 50 años, y que según ellos, ha permitido realizar, este descubrimiento, increíble, ya digo que se sabía, porque mirad, una cosa es saber, y otra cosa es demostrar, esto se sabe, porque en esta época, Creta tiene, una grandísima, expansión, teniendo en cuenta, que ahora mismo, Egipto, es la mayor potencia, y Creta es una potencia, también, entonces claro, es normal, que o se mataran, o se entendieran, y estos se entendieron, bueno, explica, Catherine Deffert, que es investigadora, del, el FED, en CEA, dice, los análisis efectuados, durante la campaña, de 2024, han revelado, el uso poco frecuente, de pigmentos, de calidad superior, así como, una mezcla de colores, sin precedentes, teniendo en cuenta, que en esta época, no, yo vengo del arte, en esta época, no hay pigmentos, químicos, hay pigmentos, naturales, entonces, como no creáis, porque en el renacimiento, entonces, estos pigmentos, muchas veces, son la savia, que os digo yo, de un drago, de sangre de dragón, mezclado con aceite, de nuez, con tal, pero el pigmento, siempre es mineral, y se tiene que machacar, hasta dejar micras, eso es lo que hacían, los ayudantes, cuando entraba a trabajar, como, yo que sé, Velázquez, con 10 años, en el, con su maestro, pues los ayudantes, lo que hacían era, se pasaban el día, para hacer un pigmento finísimo, que luego, se mezclaba con óleo, con aceite, con aceite de lino viejo, y se hacían, o se mezclaba con cera, y se hacían ceras, que luego se fundían con calor, en fin, esa es la base, de lo que luego, lo que pasa, que en el siglo XIX, pues ya empieza, hay un boom, de pigmentos químicos, y en el siglo XX, ya ni os cuento, por eso aparecen montones de colores, de ahí, que los restauradores, muchas veces saben, si una obra es falsa, no es falsa, o la adaptación de la obra, sencillamente, porque determinados colores, como el verde esmeralda, es de finales del siglo XIX, en fin, no quiero entreteneros, hablando de pigmentos, bueno, de las técnicas pictóricas, utilizadas, Felipe Martínez, ex egiptólogo, de la Sorbona de París, que tiene un apellido español, y responsable del proyecto, dice, esta investigación, pone en entredicho, los conocimientos, que teníamos, hasta la fecha del arte egipcio, no la ponen en entredicho, están usando pigmentos, están también, interactuando, porque ellos, los egipcios, también, influyeron a los cretenses, las técnicas empleadas, por los antiguos artistas, podrían ser el resultado, de intensos intercambios, obviamente, culturales, con el mundo minoico, de la isla de Cretas, como ya demostró, el uso, de un repertorio ornamental, innovador, durante el siglo XV, antes de Cristo, el hecho, de que este análisis, en profundidad, de los materiales, y las técnicas artísticas, empleadas, ha permitido, comprender mejor, el simbolismo, en la elección, de los pigmentos, por parte de los antiguos artistas, y la evolución estilística, de la pintura, un ejemplo claro, de ello, son las líneas negras, del ojo de Uridat, el ojo de Horus, ese que conocéis, que lleva como una raya, así tan bonita, dice, elaboradas con galena, un polvo mineral negro, que se usaba, en el antiguo Egipto, para el maquillaje, así como, pero esto, yo creo que era un sido de hierro, así como, para la protección, mágica y mediática, de los ojos, frente al seco clima, de Egipto, bueno, con todo, y a pesar, de los problemas logísticos, a los que los investigadores, se han tenido que enfrentar, por decir yo, porque tenían que estar encerrados, en lugares donde no corría el aire, son tumbas, pero son gente abnegada, con muchísima vocación, porque, tened en cuenta, que es que, ellos tenían, con sus equipos, que, estar, con sus equipos de trabajo, meterse en la tumba, y pasarse, muchas horas al día, las tumbas, se encuentran, en lo alto, de una pared, de un acantilado, estamos, en el barrio de los reyes, que hacían tumbas, para intentar, que no fueran, asaltadas, al final, lo fueron igual, y, y las difíciles, y delicadas, condiciones de trabajo, en una zona, muy poco ventilada, que no tiene aire acondicionado, porque, para evitar precisamente, el que se deterioren, con lo cual, estaban dentro de sepulturas, con muchísimas vocaciones, es una alegra de los jóvenes, me encanta, y el equipo, lo que pasa, es que ha conseguido, recopilar, una impresionante, cantidad de datos, con lo que se ha podido realizar, un modelo 3D, de lo que ha sido, de la tumba, de Tummosis III, que además, se podrá, acceder a ella, esa información, dice, Juanes de Relieve, su integración, en el paisaje, de la necrópolis real, la precisión, de este modelo, en 3D, facilita, el seguimiento, del fluido proceso, de construcción, de un monumento, excavado a ciega, en el corazón, de la piedra caliza, tebana, para crear, un modelo arquitectónico, que se utiliza, y perfecciona, durante 150 años, hasta el reinado, de Agenatón, un farón hereje, que traslada, la capital de Egipto, a Marna, en el Egipto Medio, y, bueno, la traslada, porque está hasta las narices, del poder, de los curas, que ya era, más fuerte, que el del, le llaman hereje, pero realmente, lo que pasa, es que, hubo una guerra, contra, contra los sacerdotes, porque había llegado un momento, en que era más poderoso, que el propio faraón, eso va a ocurrir, con otros faraones, pero tienen como, más mano izquierda, para hacerlo, bueno, Martínez, la sorbora, tiene apellido español, dice, es de gran importancia, esta investigación, para comprender mejor, la cultura del antiguo Egipto, los resultados, de este estudio, ofrecen nuevas perspectivas, sobre el arte egipcio, y las creencias faraónicas, en toda su complejidad, proporcionan, una visión, completamente nueva, de la situación, y hallan el camino, para futuras misiones, de investigaciones, que podrían alimentar, las campañas, de restauración, llevadas a cabo, por el Consejo Supremo, de Antigüedades, bueno, este es muy político también, espero que os haya gustado, yo pienso que ha sido, bastante importante, espero que os haya gustado, y hasta mañana, bye.